Hola, hola mis amores, que la bendición de Lofi me los acompaña a todos. Por aquí Madrina Oshun, buenos días donde sea de día, las buenas tardes donde sea tarde, las buenas noches donde sea de noche. Que la bendición de Lofi me los acompaña, la bendición de Rosa, la bendición de Francisca y la bendición de Magdalena. En el día de hoy vamos a comenzar leyendo las cartas para el amor en el signo de Tauro. Vamos a ver Tauro, cuál es el consejo que hay para ti en el día de hoy. Dice Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad. Dice así en la tierra como en el cielo, el Padre Nuestro cada día, dándolos hoy. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en tentación. Más libre y guárdanos Señor de todo mal. Amén. Jesús. Tauro, mira. De lo primero que te voy a hablar en el amor es de que ahora mismo hay un dicho que dice que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay muchos Tauros que en este momento están en una relación de economía, en una relación que está por terminarse, porque no había un amor verdadero, no había un sentimiento verdadero. Tauro, simplemente es una relación de interés por dinero, ok. Estamos hablando de que esta relación está próxima a terminarse, está muy próxima a terminarse por lo que te estoy explicando, porque definitivamente es una relación por interés, una relación por dinero. Así que, como mismo entró este bajón de la economía en tu vida, Tauro, o en la vida de tu pareja, pues el amor ya está un poco en dudas en tu relación, ok. Ahora, ¿qué te puedo decir? Dice que aquí en la relación, en lo que es la vida amorosa, existen muchos secretos entre ustedes. Dice que aquí hay alguien que oculta cosas. Sí, Pixis, entonces, ¿qué te digo con esto? Aquí hay un secreto que tú guardas o que tu pareja guarda, pero sin embargo te puedo decir que cuando ustedes conversen, porque aquí necesitan tener una conversación en pareja, una conversación donde en un momento determinado puedan contarse secretos que los van a unir más como pareja, ok. Son secretos que realmente van a hacer que la confianza aumente en la relación y que así mismo como pareja, pues se vean más unidos. Ok, también te puedo decir que quizás la relación puede estar en un mal momento, porque ahora mismo todas las cartas que me están saliendo me están dando una indicación de que la relación de Tauro está mal, ok. Y te puedo decir que te puedes dar una oportunidad con esta relación, puedes pensar, puedes analizar todo lo que el día de hoy yo te estoy diciendo y puedes tener una segunda oportunidad con esta pareja. Sí, señor, porque aquí está la oportunidad, simplemente tienes que dedicarle tiempo a tu pareja, dedícale el tiempo que tu pareja necesita, dedícale el tiempo que no le estás prestando. A veces tenemos mucha dedicación al trabajo, mucha dedicación, quizás a veces hasta las amistades llegan a ser un poco más importantes que la pareja de uno y en este momento es cuando todo se empieza a desvanecer. Así que hoy los espíritus te están alertando para que esto no suceda en tu vida, ya tú sabrás cuál es el camino que vas a tomar. Dice que aquí hay varios Tauros que tienen un amor que no es correspondido, un amor donde la química no es suficiente, ok. Un amor donde, como les dije anteriormente, puede ser un amor por interés. Puede ser de ti para él o de él para ti, pero definitivamente aquí hay alguien que está amando a la otra persona por puro interés. Y esto puede traer una separación consigo, porque definitivamente te vas a separar. Aquí hay alguien que se va de la relación, aquí hay una relación que se termina. Aquí se anuncia, como lo dice la carta, un periodo de soledad, ok. Donde dice después que termines esta relación te vas a dar tu tiempo, vas a estar un poquito en soledad, vas a estar un poquito en aislamiento en lo que tiene que ver con la relación. Dice que tu vida amorosa, y vamos a hablar de este otro tema, dice que tu vida amorosa se ve muy influida por tus hijos. Es posible que tú no tomes la decisión que tienes que tomar porque estás pensando en tus hijos, ok. ¿En qué sentido? No, pues que ahora se me separó de su papá, o este padrastro los quiere mucho, o qué va a pasar después, y siempre vienen todas esas dudas cuando uno es mamá, y cuando uno está con la pareja de uno que es el padre de los hijos. Eso es muy preocupante. La verdad es que la vida es muy dura, cuando la relación se termina la vida es muy difícil, cuando los niños se separan de sus verdaderos papás, pero también es muy difícil para un niño vivir en una casa donde los padres se la pasan peleando. Eso sí es difícil para un niño, y se los digo por experiencia propia. Muy, muy difícil. Uno como niño a veces no entiende, y no comprende, y no acepta que los padres se separen, pero a veces es la mejor de las soluciones. Sí, señor. Y ahora vamos a cambiar un poco de este casados, y vámonos ahora con los solteros. Vámonos ahora con los Tauro solteros. Bueno, Tauro, yo te veo en una relación que puede estar comenzando, una relación donde hay mucho coqueteo, una relación donde hay mucho mensaje, mucha tensión. Veo algo bonito que está surgiendo de esta relación que tienes nueva, de esta persona que ha llegado a tu vida, donde dice que con esta persona va a ser algo bonito. Mira, te voy a enseñar las tres cartas que me salen. ¿Ok? Estamos hablando de la luna de miel, estamos hablando del matrimonio, estamos hablando del coqueteo. Estamos hablando de tres cartas que están diciendo que esta nueva persona que está llegando a tu vida va a ser una relación con muchísima pasión. Ahí la tienes. Muchísima pasión. Muchísima, muchísima. Dice que dejas a tu corazón sentir ese nuevo amor que Dios te está poniendo en tu vida. Sentir esa relación que puede estar para ti, para cuidarte, para aconsejarte. Donde dice también que no cometas los mismos errores del pasado para que no te vuelvan a fracasar tus relaciones. ¿Ok? Dice el Espíritu, cuidado con cometer los mismos errores que cometiste en el pasado. Porque dice, tú tuviste en el pasado una relación, Tauro, que te quiso con la vida. Con la vida te quiso esta persona. Pero tú no supiste valorar este amor, no supiste valorar este cariño. O viceversa, la persona que estuvo contigo no supo valorar tu amor ni tu cariño. Ahora. Sí, señora. Aquí hay una traducción muy fuerte en tu presente. Es lo que te puedo decir en cuanto al amor para los Tauro solteros. Esta persona te va a dar la seguridad que tú necesitas. En esta persona tú vas a encontrar aquella persona que tú estás buscando. En esta persona que va a aparecer en tu vida. Tú estás buscando esa arma gemela, esa pareja que luche contigo, que esté contigo, que te comprenda, que te complazca sobre todas las cosas, en tus deseos y tus caprichos. Dice, va a haber una química muy fuerte en esta relación. Y ahora les voy a hablar a los Tauros que están en una separación. Les voy a hablar a los Tauros que han tenido una relación que se ha roto. Donde dice el Espíritu que el pasado vuelve. Donde dice el Espíritu que el pasado se presenta en tu vida y va a haber una reconciliación. Dice el Espíritu. En algunos Tauros, no en todos. Aquí hay una reconciliación que está presente. Una reconciliación donde los problemas que hubieron fue una pequeña discusión, un pequeño desacuerdo. Donde dice el Espíritu, no hay un motivo de fortaleza para que esta relación se termine porque hay amor mutuo, porque están sufriendo más estando lejos el uno del otro. Y en un momento determinado, uno de los dos tiene que bajar la cabeza. O sea, tú que fallaste, Tauro, o tu pareja que falló, va a regresar a ti. Y si fuiste tú, ve con tu pareja, pídele perdón, pídele disculpas, porque esta persona todavía te ama desde lo profundo de su corazón y está sufriendo mucho porque no te tiene. Dice el Espíritu que te quieras mucho a ti mismo, ¿ok? Para que las personas te quieran también. Y que hagas un esfuerzo, que hagas un esfuerzo por respetar las etapas que tiene la relación. Porque a veces te cierras en una cosa y no te das cuenta de que los demás también te necesitan. Porque, Tauro, tú eres una persona que quiere que todo gire alrededor tuyo. Pero las otras personas también necesitan amor, también necesitan comprensión, también necesitan cariño, también necesitan una relación presente. ¿Ok? Y eso es lo que quiero, que tú le des a esta persona. Dice, va a haber mucho romanticismo en tu vida. Alguien te va a estar expresando el amor muy pronto. Así que esto va a pasar muy pronto. Pero dice que cuides todas esas barreras, todas esas banderas rojas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tu pareja se la pasa dándote señales. Que tu pareja se la pasa, fulanita esto. Fulanita no me gusta aquello. Venganita, no me gusta lo otro. Ahora, ¿qué pasa? Tú no le prestas atención. Tú no le prestas atención. Porque si tú le prestaras atención, Tauro, estas cosas no pasaran y tu pareja no se sintiera de la manera que se siente. ¿Ok? Así que dejo todo en tus manos y tienes que ponerle atención a eso. Vámonos ahora con general. Vamos para general. Ya terminé con el amor. Vamos para general. Vamos a ver. ¿Cuál es el? ¿Qué vamos a usar hoy? ¿Qué tarot vamos a usar? Este. Ok. Rápidamente, amores, los invito a todos a que se suscriban. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. ¿Ok? Para consultas privadas pueden escribir al WhatsApp. El WhatsApp es signo de más 1-956-202-5993. Ahí pueden buscar consultas privadas, baños para hacerse limpiezas, protecciones de bolsillo, etc. Lo que usted quiera como trabajo en general lo puede conseguir mediante el WhatsApp. Entonces vamos a ver de forma general, Tauro, cómo podemos ayudarte. Vamos a ver qué está pasando acá. Sí, señor. Mira. Aquí hay un Tauro que yo estoy mirando que es posible que tú estés pensando en cambiarte de casa. No sé si se te va a acabar la renta o si estás pensando en mudarte o vender, dependiendo del país donde me escuchas. No sé. Pero sí estoy viendo que estás haciendo como un movimiento de casa donde dice también que puede ser de casa, pero también puede ser de trabajo. Es posible que estés pensando en tener dos trabajos o te vayas a mover a un trabajo donde te paguen mejor. Aquí viene una persona joven que vas a estar conociendo en este nuevo trabajo o ya lo conociste. Una persona que es muy trabajadora, una persona que es muy apasionado. Y esta persona viene en busca del amor. Y aquí le estoy hablando nuevamente a los Tauro solteros. Este hombre quiere hacer una familia. Este hombre es posible que en algún momento de la relación te pida que te mudes con él para su casa. Porque esta persona, esta persona quizás como que viaja, como que le gusta viajar o como que no está mucho tiempo en casa y tiene una casa muy bonita y le gustaría que tú vivieras con él en esa casa, ¿ok? Pero sí, definitivamente te sale un viaje, te sale un traslado que vas a estar haciendo muy pronto. Dice también Tauro que aquí hay una persona que te está amando en silencio. Aquí hay una persona que hace tiempo te mira y te observa y dice esta persona tú le gustas muchísimo y esta persona quizás ya te hizo una proposición de algo que tenga que ver con una cita o te dejó caer con un piropo. Pero definitivamente esta persona tiene tiene mucha imaginación, ¿ok? Así que es posible que un día te regale una rosa y al otro día te regale un chocolate y así es una persona con mucha imaginación. Ok. También te puedo decir que definitivamente aquí hay una relación que se va a terminar una relación donde alguien ya decidió que se va de la casa o se fue de la casa de tu vida como tal. Sí. Aquí hay alguien que definitivamente te abandona y quiere dejar atrás todo todo lo que vivió contigo todo ese pasado de esta persona que se va de tu vida lo quiere olvidar porque dice que esta persona tiene mucha decepción en su corazón pero dice también que si esta persona algún día regresa que no lo perdones o no la perdones porque dice esta persona te va a volver a hacer lo mismo. Ok. Así que yo te aconsejo que si esta relación en tu vida Tauro se termina que tú mires hacia adelante y dejes el pasado atrás porque el pasado no te va a beneficiar para nada y escucha lo que te estoy diciendo hoy para que el día de mañana no me tengas que llamar ay madrina lo que usted dijo en la carta que hice esto que ayúdeme cómo te voy a ayudar si yo te avisé y tú no hiciste nada ok aquí hay una persona que yo puedo ver claramente que está muy descontrolada pero hay una persona que está muy descontrolada porque yo veo que hay alguien que se la pasa haciéndote brujería todo el tiempo y apenas decirlo pero Tauro cuidado con tu propio mamá o con tu propio papá porque yo veo que esta brujería puede venir de una persona muy querida hasta una madre hasta un padre muchas maldiciones que esta persona te echa para que la ayudes económicamente mucha brujería que te pone para controlar tu iré mucha brujería que tu mamá te pone dice para que te vaya a amar con tu pareja para que te veas en soledad y para que siempre tengas que depender de esta persona mucho cuidado yo tengo que decir lo que dice el muerto mis amores y eso no es con todos los Tauro ahora no empiecen a hablar cosas que no son la persona que se encuentra en este momento por favor póngamelo en los comentarios para que todos puedan ver que lo que yo estoy diciendo es verdad y luz para mis espíritus dice que esta persona te lleva brujería a la puerta de tu casa dice que esta persona te echa polvo en la cama donde tú duermes dice que esta persona te puede haber echado una brujería abajo de la cama así que cuando llegues a tu casa después que escuches este video revisa todo revisa todo tu casa porque vas a encontrar una brujería o dice el espíritu en una maceta que hay en la entrada de la casa donde pueden haber enterrado una brujería en esa maceta oh mamá misericordia uff dice misericordia ay no cuando ella da esas visiones amores por favor espero ese mensaje ahí hay una persona que me tiene que confirmar que eso es así sí señor y esa persona tiene que hacerse un rompimiento con urgencia un rompimiento y unos baños y unas cosas que tiene que hacerse esa persona para que su vida se enderece sí señor acuérdense que me van a contactar por el whatsapp y vamos a trabajar y vamos a ver que son verdad cristo bajó del alto cielo desembovió entre las nubes y ahora viene regando flores ay Dios mío misericordia dice misericordia sea derramada para todas esas personas el día de hoy que me están escuchando dice misericordia Magdalena dice misericordia Rosalinda dice misericordia Francisca sí señor misericordia para su hija y que nada más lo le alcance y que nada más lo pueda tocar la bendición de Olofi la bendición de Olof dice la bendición de todo el negro congo que me administra y que no va a dejar que nunca nada me pase sí señor vamos a continuar vamos a ver vamos a ver vamos a ver si son verdad vamos a ver si son verdad sí señor como dicen los espíritus mira en cuanto a la economía en cuanto a la economía Tauro te puedo decir en este momento que la economía va a mejorar sí la economía va a mejorar muchísimo en este 2024 tu economía se va a disparar ahora el dinero no cae del cielo mis amores si ustedes no tienen una idea si ustedes no tienen un nuevo progreso un nuevo negocio si ustedes no aprovechan la oportunidad que se les presente en la vida y la oportunidad puede estar en cualquier lugar en cualquier esquina y en cualquier momento ustedes no van a salir adelante ahora cuando usted se le presente esa oportunidad usted no diga que no usted tómela y usted se va a acordar de mí de la prosperidad tan grande que le va a llegar en el 2024 porque veo que un negocio con mucho éxito un negocio muy sólido un negocio muy estable que puede ser tú pero puede ser una persona que te lo esté mostrando aquí también te tengo que decir dice Tauro que tú estás cargando con muchas muchas cargas en tus hombros dice que tienes responsabilidades que superan tus energías tus entradas económicas y en general dice que sí que tú necesitas definitivamente que te pongas que te pongas a pensar en lo que tú estás haciendo y en las cargas que tú estás llevando quizás tuya de tu familia de no sé quién de tus propios hijos estás estás llevando estás llevando cargas y estás apartando tus hijos de su papá por gusto porque dice como único los hijos se pueden pelear de un padre donde ya una relación se haya terminado es por la influencia de la madre ok porque haya pasado lo que haya pasado en la relación eso a los hijos no le incumbe ok porque separar a los hijos de su papá es simplemente lograr que la ayuda que él les pueda dar o el amor y el cariño que se puedan tener se vaya desapareciendo a los hijos no se le inyecta veneno a los hijos se le inyecta amor pase lo que haya pasado con el padre de tus hijos dice el espíritu que no prestes dinero porque si prestas dinero no te van a pagar ok dice aquí tienes que tener mucho cuidado con las deudas porque las deudas pueden crecer y crecer y crecer y llegar en momentos donde no las puedes pagar ok no prestas dinero porque te viene una mala racha en ese sentido si prestas dinero te va a caer un exopo encima que para recuperarte te va a ser muy difícil aquí viene un embarazo aquí viene una persona que te encuentra muy sexy una persona que te encuentra una mujer muy emprendedora donde dice tú has tenido como más deseo de arreglarte de vestirte bonita de pintarte dice el espíritu que tienes que buscar ese tiempo para ti para arreglarte tus uñas para tus vanidades para arreglarte tu cabello para estar siempre bonita aquí hay un embarazo porque dice Tauro estás muy fértil ten cuidado no estés ya embarazada si tú estás buscando este embarazo es el momento porque ahora mismo estás a punto de concebirlo dice que hay mucho coqueteo mucha cosa bonita mucho amor ok que puede estar surgiendo en esta relación dice que aquí hay una persona que se siente muy desanimado aquí hay una persona que se siente en ocasiones muy deprimido yo te puedo decir que esta separación te ha costado mucho la verdad y te tiene con mucha depresión y te voy a decir yo veo que es que tú tienes otras opciones de pareja pero dice el espíritu que la que tú quieres no está contigo y por eso es que tú estás muy triste porque ahí tú tienes opciones tú tienes personas que quieren estar contigo pero lo que tú hubieses querido en tu vida estar con esta persona eso no va a pasar y puede ser que tú fallaste o puede ser que esa persona te falló a ti y quizás tú has estado esperando por mucho tiempo que esta persona regrese que esta persona recapacite dice que esta persona se humille y te pida perdón porque tú estás muy dolida por muchas cosas que esta persona pudo haberte hecho en la relación pero dice que todas esas cosas no dolían más que la ignorancia y no dolía más que el haber perdido a esta persona que tú querías tanto dice que tú podías haber perdonado todo pero por tus malas decisiones lo perdiste o la perdiste entonces esta persona ya no te quiere más o el sentimiento que siente por ti ya no es el que sea capaz de aguantar todo por amor ya no lo es porque dice esta persona tiene una nueva luz en su vida dice esta persona tiene un nuevo amor en su vida dice esta persona le están curando poco a poco el corazón de todo el daño que se hizo en tu relación dice Tauro aquí te sale mucha gente que te hace cosas religiosas mucha gente que te tira maldiciones te echa brujería pero brujería brujería estamos hablando de palomonte de magia negra de santa muerte estamos hablando de cosas religiosas fuertes que te hacen dice que aquí hay algunos secretos en tu vida Tauro que van a estar saliendo a la luz muy pronto cosas que han estado ocultas por un gran tiempo hay cosas en tu vida que vamos a estar aclarando muy pronto Tauro aquí viene un hombre que viste de traje puede ser una persona que le gusta vestir de traje un gerente un manejante o simplemente una persona que le guste vestir de traje vas a encontrar esta persona en tu vida puede ser un militar puede ser alguien retirado de la milicia esta persona tiene mucho interés en defenderte esta persona tiene mucho interés en ayudarte económicamente también esta persona tiene muchísimo interés en ti y creo que tú te vas a dar la oportunidad de conocer a esta persona te vas a dar la oportunidad de estar con esta persona déjame decirte que en esta carta que te está saliendo ahora mismo ahí se pegó en esta carta los ideos y los sueños de la persona se hacen realidad donde dice que puede venir un comienzo muy positivo de una relación que traiga consigo el nacimiento de un hijo donde dice es posible que tú tengas un nuevo hogar muy pronto pero que tienes que tomar una decisión porque es posible que tengas que dejar a tu pareja porque otra persona salga embarazada o tú vas a salir embarazada aquí hay una persona que viene de algún lugar o tú vas a ir a algún lugar a ver a esta persona puede ser que haya una tercera persona que tú estás conociendo de esta persona te estás enamorando de esta persona y te decidas de un momento a otro a dar este viaje para ver en persona este amor que está surgiendo ahora a lo lejos a la distancia porque yo veo aquí un viaje con un nuevo comienzo y en ese viaje vas a salir embarazada o vas a dejar en embarazo si eres hombre a esa persona y te voy a decir algo te vas a enredar un poco pero todo va a pasar dice el espíritu que todo va a pasar va a haber un poco de jepelepe y de situación pero pero las cosas van a pasar dice Tauro que tú tienes un éxito que lo tienes en las manos dice que eso que tú tanto quieres a ti se te va a dar aquí hay una victoria en tu vida que viene con mucha determinación una victoria que vas a tener muy pronto donde dice tú vas a tener una conversación definitiva con una persona una persona que viene decidida o decidida a hablar contigo a encontrarse contigo una persona que viene con todo así digamos una persona que va por ti una persona que lo consigue porque dice aquí que el éxito está seguro el éxito está seguro con esta conversación que vas a tener con esta persona te voy a decir algo quizás tú salgas un poco afectado de esta conversación porque aquí hay alguien que se siente mal hay alguien que no está satisfecho con las cosas como pasaron en la relación aquí hay alguien que se fue de tu relación o se iba y venía de tu relación y cada día pues te hacía sufrir un poco más pero esta persona decidió irse definitivamente y eso te tiene desesperada te tiene con mucha depresión dice te está doliendo mucho la cabeza dice esto ha hecho que tu ego baje y estás muy herido te duele muy profundamente en tu corazón esta separación porque dice que en un momento determinado tú pensaste que ustedes podían ser almas gemelas donde dice que quizás fue una relación de muchos años desde que eran jóvenes y esto como que te pone de muy mal humor donde dice tú deseas cosas que tú puedes tener quizás materiales pero en los sentimientos ya no y por esto tú tienes mucha lamentación en tu vida y mucho arrepentimiento Tauro dice el espíritu sin embargo quizás con esta relación ya no van a funcionar las cosas pero a nivel personal dice el espíritu que tú vas a tener un éxito tú vas a tener un proyecto algo que tú estás que tú estás ahora planificando esto se te va a dar o vas a encontrar un nuevo trabajo donde la vida económica va a mejorar para ti y no dependiendo de una pareja y también te digo no sé por qué pero estás pensando en moverte de la casa donde quizás vivías con esta persona aquí tú vas a conquistar a alguien o alguien te va a conquistar a ti porque aquí viene una nueva conquista en el amor porque dice lo que tú te propongas Tauro tú lo vas a conseguir ok tú lo vas a conseguir te va a costar el trabajo pero lo vas a conseguir donde dice que aquí hay una persona que tú vas a conocer un hombre que es muy fiable un hombre que viene a darte una estabilidad económica un hombre que viene a brindarte paz un hombre que viene a brindarte ayuda ayuda económica una persona una persona que va a ser muy determinante en tu vida y en los próximos años en tu vida alguien que impone mucho respeto una persona muy responsable digamos esta persona se va a hacer cargo de ti te va a ayudar en muchas cosas sí señor esta persona es muy generosa una persona que le gusta ayudar a los demás y por qué no te va a ayudar a ti si vas a ser su pareja esta persona viene con mucha prosperidad y con mucha estabilidad económica donde dice esta persona te puede hasta ayudar a hacer unos pagos o alguna deuda que puedas tener y te voy a decir algo esta persona que se fue de tu vida no va a volver contigo en su vida ya hubo muchos cambios y en la tuya también ok esto te tiene preocupada porque te falta el dinero porque te sientes en soledad porque esta situación de falta de esta persona de falta de dinero te causa mucha preocupación te ves sola y además te da mucha ansiedad mucho estrés donde dice el espíritu que ahora mismo tú estás pasando un tiempo muy difícil pero también dice el espíritu que no pierdas las esperanzas que te debes de esforzar un poquito más y que aceptes los cambios que van a venir para ti y los superes superalos ya de una vez no sigas con la misma situación donde dice tú puedes estar alargando un juicio por un beneficio que no vas a tener por algo que ya tú perdiste y lo podías haber tenido de otra manera porque tú quisiste ir a a mayores dice en una separación en un juicio en un divorcio que puede estar sucediendo donde dice tú pudiste haber salido mejor entendiéndote y conversando con esta persona que por lo que estás haciendo y si sigues alargando el juicio y sigues haciendo más cosas vas a tener menos no solo tú también tus hijos entonces mi consejo para ti Tauro es que vayas por la paz y que dejes las cosas lo mejor posible para que tus hijos no se sientan afectados donde te voy a decir que con esta nueva persona que tú vas a encontrar tú vas a tener un amor bonito ustedes se van a enamorar va a haber un amor verdadero va a haber una atracción física o quizás esto te está hablando del pasado y con esta persona se amaban había un amor muy bonito un amor verdadero una atracción física muy fuerte había una química una sensualidad esta persona te encontraba muy bonita ok pero aquí había una persona en esta relación y con esta carta voy a terminar donde dice aquí había una persona en esta relación que no se sentía bien una persona que emocionalmente la pareja no la llenaba una persona que se sentía víctima emocionalmente de su pareja de palabras de gestos de quizás de maltratos verbales ok donde dice la pareja se deprimía muchísimo la pareja en muchos momentos estaba atravesando momentos difíciles porque su pareja le ocasionaba este sentimiento de miedo este sentimiento de estrés este sentimiento de baja autoestima este sentimiento de inseguridad me dice el espíritu donde dice esta persona necesita mucho tiempo para sanar o eres tú acuérdense que esto es generalizado puedo estar hablando contigo también puedo estar hablando con tu pareja donde dice que esta persona se despierta en la madrugada y esas son las horas que todavía no puede dormir donde dice que esta persona siente que le recitan al oído y que le dicen cosas en los sueños y esto te preocupa muchísimo donde dice el espíritu préstale a los sueños porque si yo te estoy hablando es para que tú me escuches dice que hay una persona que está amarrada amarrada con brujería o que quisieron amarrarlo o amarrarla con brujería una persona que por esto tú no has podido abandonar el pasado porque hay un amarre que por más que te limpie por más que hagas cosas cuando este amarre vuelve a comer este amarre agarra fortaleza y es por eso que de vez en cuando tú piensas mucho en esta persona o esta persona piensa mucho en ti por este amarre que tú le has hecho y esta persona en un momento determinado te hace mucha falta y te confunde los sentimientos se te confunden donde dicen en ocasiones tú extrañas mucho a esta persona y piensas en los planes que tuvieron que podían haberse dado y no se dieron yo te voy a decir algo aquí hay alguien que tiene que dar el primer paso a reconocer las cosas y los errores y es posible que si esta relación se terminó es mejor quedar como amigos por el amor que hubo un día por los hijos que hay en común y por las cosas que pueden tener en común pero alguien tiene que dar el primer paso Tauro y tienes que ser tú porque cuando tú hagas esto bajes la cabeza y hables con el corazón y no con la mente con el dinero en tu vida todo va a fluir muy bien y después de esto va a venir esta relación que yo te estoy diciendo para ti porque tú tienes un futuro brillante pero tienes que cerrar este capítulo Tauro tú eres líder tanto en tu pareja como entre tus amistades las personas te pueden seguir porque tienes un poder de convencimiento muy fuerte donde dice el espíritu expresa este poder de convencimiento también con tu pareja y sana todo lo que se pudo haber dañado bueno mis amores les repito yo soy Madrina Oshun muchas bendiciones para todos esos nuevos suscriptores les dejo saber que somos dos personas en este canal haciendo videos Madrina Daisy y su servidora Madrina Oshun suscríbanse no dejen de hacerlo percátense si ya están suscritos pues hay personas que se han desuscrito pensando que se están suscribiendo mucho cuidado ok muchas bendiciones activen la campanita en la opción de todas y nos vemos en un próximo video la próxima semana ¡Gracias!